Nostalgia, Nostalgia, Guajira, bósalo. Mi neguera, nuestra tierra, mi neguera, el corazón, en la tierra en que vivimos, se respiraba pulmón, en la tierra en que vivimos, se respiraba pulmón, sin tener los malestares de la contaminación. Antes la vida no había, tenía gran expresión, mi neguera, nuestra tierra, mi neguera, el corazón, en la tierra en que vivimos, se respiraba pulmón, sin tener los malestares de la contaminación. Las calles eran caminos y el burrón se iba mejor. Las calles eran caminos y el burrón se iba mejor. Cuando, 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 cuando te digo que la música era pura, Nostalgia, sin comercialización, Nostalgia, había más sentimientos, Nostalgia, y Venezuela era un amor. Cuando, 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 cuando. Oye, te digo que no había enviado parada En tu rosa iba mejor Oye, Guadira, yo te adoro Porque eras mejor Baila, Guadira, mi sol Baila, Guadira, mi sol